Este es un microinforme de nuestro canal Lo Último Noticias Nicaragua. Síguenos, dale like, comenta, comparte y suscríbete para estar informado de todo lo que pasa en Nicaragua. Como unidad nacional azul y blanco expresamos nuestro más profundo rechazo en contra de las acciones bélicas e intervención militar llevado a cabo por la Federación Rusa en contra de Ucrania. Asimismo, nos solidarizamos profundamente con el hermano pueblo ucraniano. Le exigimos al régimen de Ortega y Murillo cese sus acercamientos con el Kremlin. Le recordamos asimismo que estas acciones llevadas a cabo por Rusia se contradicen directamente por el discurso que ha sido llevado a cabo por el régimen de no violentar la soberanía y la autodeterminación de los pueblos. Asimismo, evidenciamos que estos acercamientos con la Federación Rusa ponen en peligro la seguridad de los ciudadanos nicaragüenses, poniéndolo demasiado cerca de un conflicto bélico que a todas luces es contradictorio con el derecho internacional. También le recordamos al régimen de Ortega y Murillo que estas acciones no quedarán impunes y serán revisadas y están previstas a ser revisadas también dentro de los informes de la ley Renacer. Dictadores se afinan a dictadores, autoritarios se afinan a autoritarios. Cuando vemos que un mandatorio actualmente oprime su propio pueblo, pues entendemos que están dispuestos a oprimir el pueblo de otro también. Y en ese sentido no me sorprende que Venezuela, que Nicaragua, que estos países se han alineado con Rusia. Ahora, eso tiene una consecuencia y no es porque ellos no tienen el derecho de definirse con quien quiere, pero es lo que están haciendo dentro de sus propios países que sí no es aceptable adentro de la orden internacional. Y por eso tenemos que mirar a los tratados de libre comercio que tenemos con estos países. Esos fueron tratados no solamente basados en un carácter comercial, pero también con referencia a un respeto de valores mutuales. Esos valores obviamente en este momento no existen en Nicaragua. Están en gran riego en El Salvador. Así que vamos a tener que reconsiderar eso y la política nuestra en general hacia estos países. Por la primera vez, la Unión Europea financerá la compra y la entrega de armas y otros equipos a un país que está bajo ataque. Este es un momento de agua. En el mismo tiempo, estamos fortaleciendo una vez más nuestras sanciones contra el Kremlin y su colaborador, Lukaschenko. Primero, estamos cerrando el espacio de la Unión Europea para los russos. Estas aeropuentes no podrán ser más poderos de lanzar, desplazarse o desplazarse el territorio de la Unión Europea. Segundo, en otro paso tan preciente, vamos a banar en la Unión Europea la máquina de la Kremlin. Los ministros de Exteriores de la OTAN abordarán la invasión rusa de Ucrania en una reunión extraordinaria presencial en Bruselas. La reunión del Consejo del Atlántico Norte, el máximo organismo de toma de decisiones de la OTAN, tendrá lugar el viernes en el Cuartel General de la Alianza. Por primera vez en la historia, la OTAN está desplegando su fuerza de respuesta en el contexto de la defensa colectiva. Los aliados prestan apoyo militar enviando material y equipamiento militar a Ucrania, además de ayuda humanitaria y económica. Tropas francesas están llegando ya a Rumanía. España, por su parte, enviará 150 militares a Letonia para reforzar la frontera rusa. El contingente está integrado en el Battle Group de la OTAN y se suma a los 350 efectivos españoles desplegados dentro del Batallón Multinacional de la OTAN. La iniciativa se enmarca dentro de los planes de respuesta para preservar la paz y la seguridad aprobados por todos los países miembros. En Eslovaquia han comenzado las maniobras militares Cyberstrike de la OTAN. Casi 2.000 efectivos del ejército estadounidense han sido desplegados para participar en Defender Europe, una estrategia militar de Estados Unidos. Cuando terminen los ejercicios, parte del contingente participará en República Checa en unas maniobras de la fuerza de respuesta de la OTAN. La OTAN, sin embargo, no va a ser parte del conflicto. No va a enviar tropas a Ucrania y sus aviones entrarán al espacio aéreo ucraniano. Su cometido es defensivo. Solo apoyará a Ucrania y reforzará sus fronteras. Rusia debe poner fin de inmediato a la guerra, retirar sus tropas de Ucrania y participar de buena fe en los esfuerzos diplomáticos, ha reiterado el secretario general de la Alianza Atlántica. Hoy salen hacia Letonia los primeros militares españoles de los 150 destinados a la frontera con Rusia. Y mañana lo harán las armas del ejército de tierra español. 1.370 lanzagranadas contra carros, 700.000 cartuchos de munición y un número sin precisar de ametralladoras ligeras. Viajarán en dos Airbus 400 con destino a un aeródromo en Polonia muy cerca de Ucrania. En esa frontera han estado ayudando a la evacuación de españoles algunos de los geos de la base operativa de Guadalajara que hoy ha visitado el presidente del gobierno, que vuelve a apelar a la unidad. España está donde debe estar, con sus aliados en la Alianza Atlántica, con la Unión Europea y con todos los Estados miembros en una respuesta contundente. La vicepresidenta Yolanda Díaz reitera su apoyo al envío de armas. Cuando los países son agredidos tienen derecho a la legítima defensa. Y al presidente del gobierno. En los gobiernos está a veces para tomar decisiones muy difíciles. La política exterior de nuestro país la lidera el presidente del gobierno. Y se desmarca, de nuevo, de la postura de Podemos. La mejor forma de pararle los pies a Putin no es incrementar una escalada bélica que puede tener unas consecuencias impredecibles y que hay que apostar todos los esfuerzos a las vías diplomáticas. Y Ciudadanos pide la reprobación de los ministros de Unidas Podemos que hayan criticado el envío de armas. No olvides de suscribirte a este canal, activar la campanita de notificaciones, ya que de esta forma tendrás acceso a mucha más información que te será de ayuda. Informar no es un delito, ayúdanos a llegar a los 1000 ahí, deja tu comentario, comparte en tus redes sociales y recuerda, aquí eres libre de expresarte. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!